Y un adelantamiento rápido, comienzan los disparos. Muris con el primero, Kray le devuelve las balas. Polo también haciendo lo que es lo suyo. Cuatro para tres en el primer contacto de la ronda, Mila. Vivo que indique se defiende, no se comprometía del todo, pero aún así salían airosos del lugar. Atención por cómo empiezan a tomar decisiones poco a poco, Boax, porque empieza a influir también el cómo se van moviendo después de este intercambio. Se veían las caras ahí, tanto Polo como su doppelganger. No terminaban tampoco de hacer mucho más. Y a ver cómo ejecutan estos últimos minutos para tratar de entrar al site. Hasta el momento mantienen lo que es la posición, pero no se quiere mover de ahí tampoco la defensa de Vivo KD. Sí, muy acertado igualmente lo que hace Vivo KD Stars, ¿no? Teniendo en cuenta a la fake. Cuando la juegas en el sector de B, tiene eso que quizás puede buscar con las buscadoras ciertos ángulos que otros agentes no. Entonces, acá tenemos el inicio de la spike con un spot bastante interesante de parte de la escuadra de MIG. Empieza también lo que es el embate. Atención, que Polo mataba a Hit y contraparte también a Crane. Ojo con lo que viene a ser el post plan orbe de ralentización para tratar de ganar el pick. Lo consigue a medias moris con menos de la mitad de la vida. A ver cómo responde. Ahí está Frozen junto con Flames matándose mutuamente. Pinchaba la spike. Caía en la trampa. Situación 2 para 1. Al fogeo que termina a favor de la defensa. Primera ronda. Saben que están por ahí un muro medio exótico para plantar. Mox sigue y prepárate. Pop Fletch desplegada. Empieza el embate. 1, 2, 3. Muerto directamente a la cabeza. Moritz que termina sentenciando a Pletch. Ojo que esto no termina acá. Media vuelta directa. Orbe de ralentización. Hit que hace de la suba frente. Eliassi. Mire también cómo empiezan a ganar terreno. Pero Hit lo localizaba de manera perfecta. La cautela que trata de tener vivo KD. Pero que no se le da de la mejor manera. 1 y a la cabeza directamente. Se defienden claramente. Pero bueno. Con 1 menos ya está complicado. Ojo que podríamos tener definitiva en cosa de poco. Por parte de Frozen. Un orbe. Un asesinato. Lo que sea. Para poder reanimar a su compañero. A quien esté cercano. Ahí estaba también. J666 haciendo las suyas. Levanta al telecantan. Al propio de Moritz. Y a ver ahora cómo empiezan a hacer de las suyas. Y a ver ahora sobre el sector del ataque. Van rotando mutuamente a lo que puede ser el A. Y cómo se defiende vivo KD Boax. Con 2 en ese sitio. Sí. Congestionando un poco más lo que es el ball. Y la cabeza. A ver si conecta al siguiente. Por supuesto. 2 para 5. Mi BR que toma la ventaja. Y también el inicio de la spike en el sector de A. Y te quería comentar esto. Fíjate el Soba. Dónde está posicionado en este momento. Para cortar la posible rotación. O el guardado del lado de vivo. KD Starse. Sí. Está. Bueno. Ahí viene. Ahí viene. Ahí fue como una especie de mala suerte y mal timing al mismo tiempo. Ojo. La media vuelta. La reacción insana. Por parte de J666. Y ahí lo hacía de manera increíble. Rato revelador para ver si a ver un segundo. Pero la parada termina dando información valiosa. La va a tener que guardar. Ojalá que no se la quiten de sus manos. Pero está complicado. Porque vienen de a uno. La media vuelta. Otra vez. Una mala suerte para él. Y dos a dos. Entonces se queda esta partida. De este caso de los atacantes. Muy exótico hasta el momento. Lo que es el plante. Uy. Le activaban el boom bot. Lograba al menos alejarse. Y a ver cómo empieza la zona. El momento de retoma. Mejor dicho. Ojo con el ocaso. La pesadilla. Que empiezan a ensordecerlos. Pero Hit y compañía se defienden. Situación 4 para 4. Recoge lo que es el encuentro. Se reposiciona rápidamente. La Viper por medio. La Viper por medio. Mira, mira, mira cómo se ven las caras. Pero no logran ejecutarse. Frozen. Tratando de pinchar junto con Plex Polo. Que castiga. Ahí estaba. Yuta 6. Y mira cómo lo hace la Viper. Fin y quitan de manera digna. Cuarta ronda. Pasa zona para evitar un defuse. Pero empieza lo que también la retoma por parte de Vigo. Que no se puede quedar de brazos cruzados. Es una ronda que necesitan ganar. O descontar al menos. Lo logra Crane. Pero también lo hace Frozen desde los dos sectores. Hit. Es un asesinato múltiple. Dios mío. Y por la espalda le caía la carcasa de pintura. Se reposiciona rápidamente Polo. Que es el último que queda. El último eslabón. Que queda por parte de Vigo. KD Stars. A ver si consigue al menos una baja correspondiente. No lo localizan. Ahora sí. Lo huele poco a poco. Castiga a su homónimo. Y a ver si mata al siguiente. O retrocede y recupera la P. Va a pincharla. Va a tratar de hacer el milagro. Pero la furia del cazador se lo va a impedir. Se coma el primero y el segundo. Casi, casi. Dejó problemas a mi BR. Pero aún así son ellos. Los venidos. Pueden robar armas. Reposicionarse. Encontrar más oportunidades como esta. Se siente con el fuguido. Hit que lo lograba. Pero no conectaba. Se ponía un poco nervioso. Saca lo que es la cazadora de cabezas. Encontrando su homónimo. Chamber contra Chamber. Encontra el segundo. Me cambia la cámara. No puede ser. Pero ahora sí. Es Fulo. Es Fulo. Es Fulo. Quien ganó el enfrentamiento. Oax. Ojo que ya tenemos el plan de efecto por parte de los muchachos de mi BR. Y Flanks con la Stinger. Siempre con la sucia Stinger. Generando una instancia agresiva. Junto con Lias. Y situación. Cuatro para dos. A favor de Vivo. KD Stars. Puede ser una económica. Oax. Atención con esto. Que depende. De hecho está 6-6 haciendo de las sucias ahí. Tratando de desactivar. Se encuentra ahora mismo. Esa escuadra. No la consigue. Se queda sin balas. Y es tercera. Entonces para Vivo. KD. Por los pelos. Para que todo estalle y se vuelva en Radianita. En lo caso para tratar de buscar esta retoma. Que puede ser importante. El TT todavía tenemos resurrección disponible. Para Frozen. Ocas. Junto con el Tormento. El empate directo por parte de Polo. Y Lias. Y yo te sé. Que se de la sucia junto con Flanks. Que le hace también el refra correspondiente. Se le daban un besito. Pero finalmente. Es Mister. Que lo consigue. Crane. Que termina bajando a su homónimo. Se cae el pose de la víbora. Pincha la Spike. Uno contra uno. Situación tensa. A ver como la GV. Se gusta Hit. Pero es Crane. Que lo hace mejor. Y ahora sí. Es dupla ahí de Chambers. Que está brillando. Pero Polo. Marcando siempre la primera patita. Ojo con lo que vienen a hacer también las flechas. Dardo revelador. Que genera información masiva. Cuidado con lo que son las mordeduras. Plante directo. Para lo que es la escuadra de Mi BR. Que está generando instancias agresivas. Polo directamente brillando con su Chamber. A ver como lo consigue. Tratando de jugar a la retoma. Se encuentran ahora mismo. Pero ni el plante ha sido efectuado. Porque ahí estaba Soba haciendo un increíble trabajo. Ojo con lo que es la contención. Lo terminan desposicionando. Pero aún así lo ejecuta de buena manera. La destrucción total por parte de Mi BR. Que al fin empieza a despertar. Pero Fren increíble lo que hacía. Finalmente conectaba desde los cielos. 866. Y nuevamente. 721 para 1. Un operator que está castigando. Seguiendo fuertemente. Castigando con lo que es el sonido. Y Polo con el 3K. Y el Headrunter marca. Lo que es el... 10 segundos de frenesí. Y luego pausa. Nos calmamos un poco. Tratando de jugar con el tiempo. Y con la mentalidad de la defensa. Que ahora mismo es Mi BR. A ver como empiezan a generar oportunidades. Porque hasta el momento no las encuentran. No quieren arriesgarse tampoco. Mentira. Hid si lo consigue. Al menos jugaba un poquito con lo que era la impresión. Una sorpresa que ni ellos esperaban. Coax. Va a entonces iniciar el plante de la Spike. Con 4 a 5 jugadores en el ABR. 4 para 4. Ahora mi querido Mila. Se encuentra la Spike plantada. Y comienza la cuenta regresiva. Hid. Se encuentra con una en la cabeza. Cuidado que queda peligroso. Le pega Polo. Nuevamente jugadorazo. El día de hoy tenía un partido espectacular en el Icebox. Dordo eléctrico. Junto con Polo. 49 de vida. Polo solo contra el mundo. Uno para dos. La situación. Polo con el primero. No puede hacer el tradeo. Y Meister. Esos atacantes ingresan por dos sectores del mapa. En este caso medio. O ya sean el main de A o main de B. Así que nada. Por ahora bien lo que plantea la escuadra. Y OKD Stars. Pero tenemos siempre uno menos. Y eso habla también de la confianza del lado de sus jugadores. Exacto. Y me sorprende que. Fíjate Flames. Al ser una económica. Uy. Tú lo decías. Atención. Ojo con las carcasas pintura. Mira como se cretan. Son ahora mismo. Y lo termina asesinando increíblemente. Ojo con G también. Que hace de las suyas. También como empiezan a ganar terreno. Con el poco tiempo que les queda. Plantando la spike. La situación que queda. Es propiedad de este. Y hace ojo. Que logran localizarlo. Doble bajo para MBR. Y ahora solo queda Polo. Polo que trata de luchar como pueda esto. Pero era imposible. Novena. Estaba hace un par de segundos. Fue todo muy inmediato. 30 segundos restantes. La teca ya tiene que empezar a apurar. Se van a correr por lo que es el sector de medio. Al parecer. Porque teníamos ahí lo que era el tormento. Tratando de comer la zona. Debajo tú. En el Frozen. Que hace lo suyo. Frente a Polo. Logra matar a uno de los eslabones fuertes. Que tiene ahora mismo Vivo KD Stars. Flames. Que hace una doble baja. Y puede ser la tercera. Eliassi. Que lo esperaba. Y terminaba siendo de las suyas. Solo queda una fuerza. Solo queda Muris. Tratando de aguantar esta defensa. Y finalmente Vivo KD logra llevarse una. El control de masas que está atendiendo la escuadra de Vivo KD espectacular. Tumba. Uy. Como saltaba Eliassi ahora mismo. Bailaba con sus enemigos. Ocupando claramente a esta gente tan maravillosa. Ojo Kompletz. Que hace también un increíble trabajo. Plantando. Se va a encontrar ahora mismo. Después de colocar este muro de hielo. Granada de fragmentación. Buscando el ángulo. Va a caer. Pero no de la manera correcta. Plantado todo. Y ahora la van a costear como sea Vox. Porque estaba el pozo de la víbora. Tratando de marcar terreno para generar una buena retoma. Polo con el Tour de Forza haciendo maravillas. Uy. Le vi a la manito. Se escondía. Menos mal. Porque si no. Era otra la historia. Situación 4 para 2. Vamos a favor del ataque de Vivo KT Stars. Tratando de salir de ahí. Se encontraba mi BR. Pero Splits. Que pone la última baja. La última bala a este equipo. Gran exponente aquí. Bueno. Seguimos con la runa. No. Gran exponente también con la escopeta. El Iasi. Que se iba a uno. Pero aún así lo terminan ejecutando. De manera rauda. Hasta ese coloque de Flying. Cegado con el Pop Fletch. Tiene que reposicionarse rápidamente. A ver cómo come. Moriz. Tranquilo. Hasta este momento se encuentra el jugador brasileño. Buscando la granada de fragmentación. Ojo con Crane. Que logra ejecutar la vida. De Joto State. Ay. Mira. Como también buscan. Y el refract instantáneo. Está bastante interesante. Moriz. Haciendo otra vez el trabajo sucio. Ojo con las alturas. Empieza también a ser de las suyas. Este Frozen. La Sage. No alcanzaba a matar. Y la Spike plantada. Patisina. Que se va a acabar esto pronto. Mira. La Spike. Está ahí. Hay muro. En este caso de la Sage. De esta defensora. A ver qué pueden hacer. Y tomar lo que sería las alturas. Sacando información. Presencia detectada. Cuidado. Se acercaba a lo que es el Quello. Le pegaba a una. Moriz. Tiene la información. Cuidado con Moriz. Sabe que ahí está. Tiene que dar lo que es la media vuelta. A ver qué puede hacer con el resto de sus compañeros. Cuidado con esto. Porque le va a pegar el muro. Se quedó con el muro en la cara. Uno. Para uno. Moriz. Moriz le da la media vuelta a Juegos Mentales. En este momento no le quiere ganar. Ahí está plantando la Spike. Cuidado que le da la media vuelta. Fletz. Deja 10 a 9. El marcar terreno. A buscar claramente estas bajas que son importantes. Y por supuesto plantear la Spike y esperar a que detone. Ves otra vez. La Viper que quiere meterse por medio. Quiere sacar un poco de info. Mantiene. Va a sacar información. Viper que sigue manteniendo ese sector. Y hay 13. Ahí están jugando uno para dos. Hit que otra vez empieza a sentenciar. Y el tiempo apremia. También lo que es el último. La utilización, perdón. De lo que sería la utilidad. Que por ahora tienen que empezar a jugar un poquito más rápido estas rondas. Sí. Te van a hacer caso porque se van a ver las caras. Hay Flames que mata al iniciado al contrario. 3K por parte de Hit. Podríamos tener un Ace. ¿Quién sabe? Es cosa de que lo haga de manera perfecta. Reanima a Jota Sisei. Ahí estaba. Levantándose como un campeón. Ojo que esto no termina acá. El Drone Poo que trata de sacar la información correspondiente. Porque la Spike ya fue plantada. Es cosa de tiempo para que detone. Ahí está Frozen matando la vida. Llevándose la vida desde la otra. Sech. Mira cómo se ponen en filita. Y es quien castiga a mi vez. Y lo terminan castigando. No te lo puedo creer. Ojo con lo que es también la granada fragmentación que los libera. Pero el encuentro reposiciona muy bien a Hit. 3 enemigos suprimidos porque 3 son detectados. Empiezan a recorrer las balas. Y así que quedó un poco tocado. Tiene que ahí recibir el parche gurita. Una Sage que tiene que estar pendiente de lo que son estas curaciones. Reanimar un poco las cosas. Pero Yasei con la marcha. ¡Lo que pega! ¡Dios mío! Ni con dos de vida pueden frenarlo. Increíble lo que acaba de hacer el entry de la escuadra de Vivo KD Stars. Maravilloso. Ponen una situación y en Havke a lo que es la defensa de mi BR Box. Así es. Y bueno, tenemos a Chamber y a Viper que también ya tienen en este caso. Entrando al mismo tiempo, con mucha coordinación. Viper también en este caso quedándose en la zona de atacantes. Esperando el Pix por si alguien adelantaba. No era posible. Cuidado con Chamber que está ganando la zona de medio. Aparecía Apolo. Inicio de la Spy. Cuenta regresiva. Macer que responde. Y tenemos a Yasei. Cuatro para uno. Situación complicada, mi querida. ...aéreo. Mientras que ya en la zona, desde el suelo se encuentra Frozen. Marcado ahí con lo que es su arma. Un Operator que puede ser crucial, mortal y destructiva. Empiezan a escuchar sonido. La mordedura que lo revela. Tiene que salir de ahí. Atrapada. Quedaba esa aceite y lo castigaba. Ese Crane. Ojo con el planta de la Spy que va a ser afectado por la escuadra de Vivo. KD Stars y empieza también el Tour de Force a tratar de marcar esta ronda. Cinco para cuatro a favor del ataque Vivo. KD que está en una ronda de ganar. Y tiene muy buena Spy colocada hasta el momento. Corre el tiempo Boax que hasta el momento sigue intacto. La Viper. Ojo la definitiva. La Viper también dice. Mira cómo dispara. Hit. Logra localizar y destruir a todo su paso. Ojo con mi BR. Puede ser este el despertar. Trata de esconderse en el bolo pero reacciona rápidamente. Lo tiene a la mitad. Lo puede volver a activar. Lo tiene ahí listo y dispuesto. Pero hasta el momento solo queda cada vez menos increíble. El fudido intenso pero esto no acaba acá. Escondido en el muro. Tratando de encontrar este pequeño gap. Lo vuelve a pinchar. Tratando de baitear. Solo queda uno más. Uno contra uno. La mitad. Uno. Dos. Tres. El tiempo que atacaba. Y GG. Entonces. Para vivo KD. Estarse increíble. Es que hasta el último segundo lo sufrieron. Pero este primer enfrentamiento Boax es para ellos. Tremendo lo que ha sido KD. Bueno. De hecho es entre. Ojo cómo se empiezan a balear frente a las cuerdas. No se lograban conectar. Todavía no tenemos primera baja. Pero sí tenemos mucha acción. Ojo con lo que es el fogueo. Con estas GOs. Sí tenemos Bridge. Que sí era importante de presenciar. Nuevamente teníamos ahí la baja mutua. Tanto para Flames como Maurice. Se tradiaban también los chiquillos. Ojo con lo que es Crane. Matando a Maurice. Y Hit correspondientemente a Crane. Hacen todo lo posible para plantar esta spike. Y hasta el momento lo están consiguiendo. Situación tres para tres. Boax que se pone a favor. Claramente el atacante. A tener esta spike. Y vemos a Neon. Una composición que habíamos mencionado un poco. Tenemos a Hit. Jugando rápidamente. En este Fracture. Mapa del cual el primero. Trece a tres. Espectacular. Último jugador en pier. Liassi le pega solamente con uno de vida. Pledge termina la ronda. Tiene el ángulo en este caso Liassi. A ver si va a entrar. Ese es esta que quería entrar con el pick. Pero aparecía Liassi. Nuevamente con Cry. Maurice que responde junto con Hit. Dos para dos. La situación. Tengo la spike. Y acá me parece que ahí está. Buscar a spike. Y comienza el inicio. Está un tanto complicado sobre todo con el posicionamiento que tiene en este momento Hit. Me esperaba algo más rápido Boax al tener ventaja armamentística. Ahí estaba también lo que era el fulgor. Tratando de desviar lo que era Samiri y Amuriz. Muy bien ejecutando mientras su compañero planta Hit. Y compañía que tiene que hacer el tiempo suficiente. El tormento que lo deja en coma. Y finalmente con el 3K de Hit se marca el 1 a 1 ronda. Muy agresivo para poder ingresar rápido. Y la toma de espacios. Habilitan rápidamente lo que es a Hit aquí. Aparece Blitz.com FR con el doblete. Eliassi y también mi querida Mila. Exactamente. Comienza todo lo que es la acción. Ahora sí se puso loca la cosa. Tratando de ganar terreno se encuentra la Neon. Ojo también con lo que le está esperando ahora mismo a Flames. Se van a dar un besito. Se van a ver las caras pero termina saltando hacia abajo. Reposicionándose poco a poco. Tratando de ganar terreno por la zona de Huerta. Está generando espacios con las utilidades. El fulgor que ya los deja totalmente cegados. Preparando lo que viene a ser el ataque orbital. En caso de que sea necesario. Y sí, lo utiliza. Los pollos fritos que no vamos a tener hasta el momento. Pero sí dejan descolocados a los chicos. 103 para 3 todavía. Una bala que conecta pero que no mata. Atención con esto porque aún así. Jota 6 y 6 hace de las suyas. Increíble lo que estarán provocando ahora mismo ambas escuadras. Flames que aún así se llevan una baja más. Solo queda este jugador y su fade. A ver si logra ejecutar. Si lo consigue. Sigue uno contra uno. Pero el tiempo corre. Es cosa de que explote. 10 segundos. 9, 8, 7. Asoma, asoma, asoma. A ver que se termina matando. Es Morisken defiende su espace. Tanto de hit como en el caso del chamber de FRZ. El cual puede generar mucho impacto a nivel económico. Si llegan a perder más adelante en la ronda. Exacto. Empieza el embate. Como generó muchos espacios. Ahora mismo la escuadra de mi BR. Dos bajas que son. Quedar el marcador. Ventaja total para la escuadra de mi BR. A ver qué pueden hacer. A ver si guardan. Si pueden quedarse porque los quieren caer. Tienen concordancia con este mapa. Y la verdad es que se nota muchísimo el ataque. Tienes que empezar a hacer mucha más presión. Quizás alguna micro. Porque no para poder parar lo que es el rush de parte de mi BR. Que hasta ahora veo como que los esperan. Como que sacan información. Ahí está. Entonces Polo con la primera baja. Y ojo. Tiene la spike. Exacto. Tenía la spike claramente. Una Neon que le baila a otra. Le hace que finalmente se puede llevar la vida de Hit. Cegado lo encontraba. Pero aún así no logra ejecutarlo. La pensó demasiado. No tiene que dudar de sus capacidades. Los humos que empiezan a caer. Estos humos delitiales que frenan un poco el paso. Y claramente Kray también le frena las alas. A lo que es FV26. Para largo. Para este sector de main. Para poder custodiarla. Ojo con lo que es la retoma. Todo por lo que es el sector de ventana. Poco a poco tomando. Estaban totalmente fallados. Mientras que ahora sí. Vuelven a hacer de las suyas. Muris matando a Aliase. Junto con Meister a Krayne. Increíble. El dominio de él. Sando atención con Plitz. Que está en una situación favorable. Podría ser bueno lo que va a plantear. A quemarse las patitas. Le encanta el Winston. Y aún así. Frozen hace de las suyas. Asesinando a Flames. Por lo que hace los suyos también. Pero Meister lo termina tradiando de buena manera. Vamos a correr. Y se salvan. Gracias a la baliza potenciadora. Van a correr directamente a B. Y la spike que está desde el otro lado. Moax. Muy dividido se encuentra. Y aún así. Plitz localiza y castiga. Destrucción total. Tenemos ahora en la zona de B de Fracture. Que está siendo custodiada. Ahora mismo por la defensa. No sabe lo que le espera. Ahora mismo a 866. Y sí. La acechadora que avisa de la posición de este jugador. A ver si Plitz puede defender a toda costa. Gastaba esta contención. El poquito. ¿Cómo quiera llamarlo? Mientras que teníamos el electro rebote. Que desposicionaba a este jugador. Toma muy bien la zona. Y con que ese segundo restante. Parece que va a poder plantar. Moax. Inicio de la spike. Está muy complicado. Solamente queda uno. Ya no le va a dar el tiempo. Quedan los últimos segundos. No asoman. Aparecía Cry. No están ahí al tanto. Atención con lo que tenemos. Select los rebotes distantes. Le hace. Uy. Pasaba por al lado. Ya no lo encuentra. Dios mío. ¿Cómo se infiltra? Ahora mismo está Neon. Mientras que tanto el equipo atacante como la defensa se empiezan a pausar. Están poco a poco tratando de reorganizarse. Comiendo. Se encontraba por cantina. Pero Flames lograba encontrarlo. Y menos mal. Porque si no hubiera salido fatal. Se quedan sin dosas de cantante los chicos de mi VR. Y se empieza a complicar. Podría ser una cuarta ronda. Para mí. Porque es tal. Pero todavía es muy temprano para cantar victoria. Pueden hacer un milagro los chicos de mi VR con esta desventaja numérica. Y aún así sacar todo a la palestra. A ver cómo responden. Poco a poco avanzando. Tanto por satélite como por lo que es el sector de main de A. Pero aún así la defensa los espera. Le espera la defensa. Inicio, execute de información. La MOLI para poder descontar ese sector. Aparecían desde el cielo. Una bala en la cabeza. FRZ. Doblete. Muris iniciando lo que es la Spike. Tres para tres. Aparece lo que es la Neon desde el cielo. Cuidado con esto que el muro empieza a descontar de uno para otro. Ahí. Así que responde. Tres para dos. Hay ataque orbital. Hay que esperar. Hay que valorizar, Mila. El pulgor que descolocado totalmente a Maze. Pero ojo con lo que es el Fugue Ukraine. Haciendo de las suyas. Y ojo que solo queda uno. Uno contra uno. Bridge contra Bridge. A ver con lo bueno. Ahí es morir. Tres K. Y clutching directamente para mi VR. Reteniéndolo. Ay, se enojó la muchacha. Así que vamos a ver cómo corren esos. Esa electricidad por el cuerpo de Neon. A ver cómo termina ejecutando poco a poco. Como si termina siendo simplemente un desperdicio. Ahí estaba. Y en efecto. Frozen lo encuentra y lo castiga. Kit por otro lado. O sea, lo mismo. Ahí está. Yota 6-6. El ataque orbital para cuidar estos últimos segundos de la spike. Parece que sí. Boax. Nos vamos a ir a un 9-3 porque el tiempo se acaba y gana. Mi VR nos va a dar. Este jugador. Pero no fue así. Flames que se encuentra plantando a esta spike. El responsable de que explote. Y a ver si lo encuentra. Uy, asomaba de la mala manera en torre. Encontraba, pero no castigaba. Muy mala manera de empezar a castigar. Y ojo que empieza a comer también por el sector de cuerdas. Se encuentra ahí. Le dio. Los cachirulos. Le dio un poquito. Pero no lo suficiente. Se quedó sin malas en el momento menos oportuno, Boax. Mientras que Kray empieza a rodear poco a poco. Castiga muy bien con la voz. Se empieza a desactivar o al menos pincharla para que se sute su contraparte. Empieza a pegar. Pero no. No fue suficiente. Ronda entonces. Para su juego. Dicen, vamos a agarrar más el sector de A. Entonces, lo que está pasando es que saben que van a ir a B. Y refuerzan con uno más, más uno en el sector de D. Entonces, eso es el juego de mi VR que se encuentra en este momento vivo. Ok, 10 times. Atención. Que empieza el embate. Boax. Empiezan los golpes. Conmocionante. Es increíble. Pollo que está dándolo todo. Meister que también hace de la suya. Finalmente es todo un fragueo. Mientras. Está queados porque tienen una de las habilidades más fuertes. Bruno Rodante que se hace presente en Igrida Mila para el exeguido. Exacto. Tratando de incentivar un poco lo que es este frenes. Pletz. Que marca la primera baja. Frenta a Hit. Una fuerza muy buena que quedó fuera de combate. Atención con lo que es la Moli. Comprando un poco el sector. Meister haciendo de la suya. Se abre el cielo. Y va a dejar totalmente expuesto a este jugador. Sale a duras penas de lo que fue el sonido. Y el fogueo intenso. Finalmente Meister localiza a Pletz. Y hace de las suyas. Pero Kren claramente lo refraguea. Solo queda uno. Puede explotar en cualquier momento. Querida Boax. Y que va a significar muerte instantánea. Para todos. Se localizan poco a poco. Tratando de acompañarse desde múltiples sectores. Y los Framestons. Que están siendo importantes. Con la Spike. Con los humos y con las Spike correspondientes. Ojo. Como se van a ver las caras. Porque hasta el momento están muy aislados algunos. Y muy juntos otros. Ojo que se van a ver. Y sí. Lo consiguen. Ahí está. Y entonces Seiliase. Junto con Gita. Haciendo las bajas correspondientes. Los disfraces que están al tanto. El Ocaso. Que los ensordece. Y sí. Quedó la grande. La fiesta que está totalmente aplicada en la zona de Arcade. El muro que lo termina dando una oportunidad más a este jugador. Pero al mismo tiempo asesinándolo. Ojo. El Ocaso. Que saca más información. Y Hit. Que ejecuta de buena manera. Corre a toda velocidad. Y hace. Y. Mata en su ánimo. 3K. Tiene la Spike. Y ahora es cosa de plantarla. Situación 2 para 2. Se enoja el muchacho. A ver cómo empieza a localizar. Muris. Quiense de las suyas. Ejecuta. Ali. Así. Flames. Hace todo. Y ahí estaba Frozen. Terminando el cometido. Pero la posición puede terminar en cualquier momento. Humos celestiales que compran terreno. Y que puede facilitar un poco lo que es este postplan. Y ojo. Con el Ocaso. Junto con la Moli. Que empiezan a causar muchos problemas. Activando todas las utilidades. Porque esto se puede acabar en cualquier momento. T5. T6. Que se la suya. Flames. Que esa también la respuesta inmediata. Ojo. Que todavía tiene la mandala en mano. Puede generar espacios. Pero Flames. Es más rápido. Reacciona de manera instantánea. Mientras que puede seguir encontrando. Jamás con trincantes. Localizados con el Ocaso. Los va a ser obligada a retroceder. Increíble. El 4K de vivo. KD. 8 a 2. Se hace esperar. Ejecución que va a ser en el sector de B. Comienzan los disparos. Liasi en 70 de vida. Se reposiciona rápidamente. Con este. Corre. Corre. Pero no pudo ser suficiente. FRZ. Que responde también. Y acá comienzan los fakes. Inicio de la spike. Porque era un fake, mi querida Mila. Y comienza la situación de postplan. Donde Flex quiere adelantar. Tiene lo que es el primero. Hay un segundo ahí. Que se encontraba de infiltrado. Y ahora. 4 para 4. Mi querida Mila. La retoma. La retoma. Que tiene que darse ahora nunca. Crane que logra poner las cosas en su favor. Ahí estaba el Rolling Thunder. Rodando a toda velocidad. Se encuentra Polo. Que hace de la suya junto con Pledge. Parece que sí podemos extender una ronda más. Vivo KD que no se quiere rendir. Atención que el operator está marcando mucha presencia. Tratando de hostigar. 6 que hace de la suya. Pero Polo finalmente le dice adiós. Doble dígito para... Si se adapten estas dos rondas. Nos vamos a la verdad. Ay, no sé, no sé. Ya. Yo creo que elijo creer. Elijo confiar, mi gente. Atención con esto. No, pero Frozen claramente le está dando el voto a Boax. Con esta primera baja. Una Headhunter que no perdona. Mientras que tenemos más visión tapada. Con estos humos celestiales. Tratando de comer por cantinos. Encuentra el día. Se lo consigue. No. Polo y compañía. Hacen de la suya. Sí, sí. Parece que fue cierto lo de Boax. Solo queda Flames con Polo. Si generan el milagro. Yo misma me paro y les aplaudo. Porque claramente están complicadísimos. Con una AP, una Vandal y con una Aspide que todavía no es plantada. Una situación así es imposible. Solo queda uno y parece que vamos a tener GG. Se cierra y parece que nos vamos a heaven. Tenemos victoria y económica para BBR. Segundo mapa ganado para ellos. Nos vamos a mapas orientales. Me lo dijiste y pasó. Dios mío. Bueno, juégatela lo te di. Es de este Haven. Último mapa. Control de la situación. Por ahora lo mismo, ¿no? Una pistola que va un tanto agresiva para Hit. Que va a ruchear. Se encuentra habilitado. Va con el primero. Ahora se va a reposicionar. ¡Espectacular! Espectacular. Lo que acaba de proteger a toda costa. Se preparan algunas estrellas para el posplan. Para un posible poso gravitatorio. Pero Plex localiza. Ayuta C6 lo consigue finalmente. Marcando claramente la ventaja para el ataque. Una ronda que tiene que ganar. Vivo, KD, Boaxi. No, se les va a complicar mucho de aquí en adelante. Carcasa de pintura junto con la falla. No concretaba. Era una buena micro, pero no se le daba del todo. Van a pinchar todos juntitos. A ver cómo se concreta. Estaba la mitad del pieza. Se está haciendo un bodyblock. Increíble. Un bodyblock que no termina. Y ojo, que está desactivando Maurice. Lo va a conseguir la defusa. No te lo puedo creer. Lo logró. Lo logró, Dios mío. Tenemos ronda. Y clutch para mi BR. ¿Quién lo diría con un 3K? Al tener uno menos de los seis ángulos que tiene el B, ya te quedas con uno menos. Aparece Polo. Entonces, de parte de vivo KD Stars para poder ponerle sentencia a la escuadra de mi BR. Ojo con Maurice lo que está jugando ahora mismo. Responde 3K directo. Nadie lo frena. Ojo con Polo, que al fin le pone un castigo a este jugador que estaba un poco desatado. Queda tanto Frozen como Jota C6. Queda también Polo junto con Plitz. Un 2 contra 2 que es complicado, pero que puede ser bien efectuado. Una rota que necesita vivo KD. Y el pozo gravitatorio que lo saca de juicio. Y ahora solo queda Frozen versus Plitz. Un poco de vida más. De la vida vuelta. Este Frozen va a empezar a rodear poco a poco. A ver si lo encuentra localizando, escondido, agachadito. Encuentra. A ver, 3, 2, 1. Conecta la cabeza con el Headhunter y a desactivar esta spike. Primera ronda entonces. Este plante que puede ser fatal. Atención con mi BR que está tratando de jugar como puede con uno menos. Pero aún así castiga fuertemente vivo KD. Que va a rotar rápidamente al sector DC. Y con este rolling total de dos le van a frenarse mutuamente. Todos mareados, todos estuneados. Y compran un poco más de tiempo la defensa. Jota C6 que está totalmente expuesto. Pero aún así se lleva uno. Polo con la doble baja. Pero Meiser castiga. Lo que pega. Liassi con la marcha. Él no tiene nombre. Pero plantando la spike se encuentra ahora mismo vivo KD y castiga. Primera ronda. Estudiado por el avance de vivo KD Stars y su plante efectuado de manera maravillosa. El tiempo corre. Empiezan los blindajes y los fulgor para tratar de descolocar al enemigo. Y aún así no tenemos muerte de Boax. Finalmente empiezan a asomar y la retoma que es inminente. Le hace que mata a Mewry. Se reposiciona rápidamente. Mira cómo empiezan a disparar. Uno y otro. Rápidamente la masacre. Por parte de MiBR. Les dieron una nomás de cariño. Pero parece que sí van a ser de las suyas. El humo que castiga. Y con el bodyblock nuevamente. No le van a permitir cuidar esta spike. La desactivan de manera... Esto es importante. Acaban de adelantar. No los han visto porque pusieron el humo en lo que es la cámara y los tienen de espaldas. ¡De espaldas! Y sí, lo logran. Logran infiltrarse. Tú lo decías, me lo advertías. Y ocurrió de manera perfecta. No se lo puede creer vivo KD Stars. Pero Polo, enojadísimo, trata de vengar a sus compañeros con esta Headhunter. No sabe dónde está posicionada. Miremos a Raze. El fricasso que casi llegaba. Pero Head fue más rápido. Un 3K que no se lo quita a nadie. Atención, como sigue avanzando poco a poco. Se ven las caras, pero su homónimo le dice a Dios sobre todo después de la tremenda masacre que acaba de cometer. 26 segundos restantes. Para que se acabe todo esto, todavía no hay planta de la spike. Y Liasi ni siquiera puede llegar y pasar gratuitamente. Está solo contra el mundo con un aparatur apuntándole directamente a la cabeza en caso de que sea necesario. Foguea un poquito, tratando de buscar lo que era el gualeo. De hecho, lo consigue. Pero eso lo terminó sentenciando. Que me lo regalen en este Heaven porque está muy entretenido. Ojo con esto porque todavía están en situación favorable. Los chicos de Miver que están ahí tratando de comprar mucho, pero mucho tiempo. Cosa de que se desespere y pase nomás, amigo. KD como lo está haciendo ahora mismo. Empieza la retoma. Empieza la falla. Todos mareados comiendo por el sector del Laza. A ver si consigue con Creta. Y sí, lo lograba. Pero logra también refraguiar su compañero. Llegó la fiesta y el tumbadiva. Le va a decir adiós al mismísimo, pero también a él mismo. Ronda rapidísima. Una retoma bien efectiva. Vuelve a repetir esta jugada que no le salió anteriormente en la plataforma de B. Vuelven a limpiarle de la misma manera. Pero ahora logra reposicionarse y no morir en el intento. Caen los fulgores. Caen estos... Estos cegar. Que ayudan un poco a habilitar. Increíble. Como esperaba Hit. Nadie se lo esperaba. El boom que también va a ser de la suya. Se reposiciona muy bien con el Satchel. La media vuelta y la información correcta. La gente que le va a ayudar a su equipo. Ojo con lo que va a hacer también el resto. Porque están tratando de mantener las posiciones. Pero al mismo tiempo rotar lo que viene a ser vivo KD. Se los va a esperar Murice y castiga. Murice que está teniendo la serie de subida. Y vuelve a ser de las suyas. Tiene la fake en sus manos. Y ahora sí, no hay chance. 10 a 1 el marcador. Y nos... Me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Nuevamente se repite la limpieza. Así el sector de B. Algo que está siendo como, digamos, el bait. O tal vez la entrada épica. Enfrenten su miedo. Al igual que Rueden todos juntos. Caen la definitiva porque tienen que gastarlas. Ojo con esto porque pienso también la respuesta. Por parte de la defensa. Mi BR que no se va a quedar de los brazos cruzados. Y si se los hizo a difícil 10 rondas, lo hará una vez más. Ojo que vuelve a quedar estuneado Meister. Que no tiene cómo reaccionar en caso de... Y aún así se defienden con lo que tienen. Llegan y pasan al sitio de C sin ningún problema. Pero la retoma puede ser efectuada. Ojo con Crane que está ahí dándolo todo a Muris. Que quedó desposicionado. Pero aún así se puede llevar una vida. Plantando se encuentra este jugador. Se reposiciona también lo que viene a ser el iniciador de la escuadra de Mi BR. Se planta la spike de una vez por todas. El tiempo corre. A ver si logran hacer más. Si logran defender esta redianita. Está complicada, Wax. Todavía tienen utilidades. Todavía tienen la falla, Muris. Que la va a volver a gastar. Pero lo pillan justo y fragante. Meister que trata de hacer lo posible con 4 de vida. Pero está complicado, Wax. Parece que esta ronda va a ser para vivo KD. Y sí, lo dije. 10 a 2 económica. Se encuentra smokeado. Polo que está solo en el site. Comienza la ejecución de Mi BR en el sector de A. Donde tenemos en el sector de centro a FRZ. Que se encuentra sentenciado. Van a ir rápidamente Polo. Que logra responder. ¡Oh, Dios! Un hit 1 a 1. Y la cabeza le logra conectar. Situación de 3 para 3. Mi querida Mila. Espectacular lo que acaban de hacer las escuadras. Tanto de Mi BR como de vivo KD Star. No te puedo creer lo que acaba de hacer Hit. Fue impresionante. Unas reacciones insanas, mi gente. Atención que esto no termina acá. Porque todavía estamos en un 3 para 3. Una spike explantada. Que claramente le da la ventaja momentánea a Mi BR. Pero puede responder vivo KD. Lo hace junto con Pledge. Va a reaccionar justamente la zona. Limpian rápidamente. Y el 10 a 3 queda para vivo KD. La media vuelta. Que va a ser un poco larga. Pero que claramente va a ser mucho más segura. Atención que empieza el embate. Unos humos tenebrosos que tapan mucha visual. Están bien colocados. No va a permitir ninguna entrada claramente a esta retoma. Y con la spike plantada empezamos a contar. Porque en cualquier minuto explota la radianita. Estaban totalmente estuneados. No sé, respondía Polo justamente con Jota CC. Pero estaban nuevamente asesinados. Crane haciendo las subidas. Corriendo con esta espectra. Y limpiando todo lo que hay a su paso. Mientras que Mexter está tratando de volver a esta zona de corta. Lo castigan fuertemente. Y ahí sí, la defensa de vivo KD. Nuevamente muy rauda. Uno contra uno. No la ha desactivado. 5 de vida. Empieza a pincharla. Pero son fake, dicen por ahí. Uy, asoma el cuerpo. Y no, no lo consigue. Desactiva a Flames de buena manera. 10 a 5. El marcador works. Y el sachet ganando posición rápidamente. A lo que el largo mata a su homónimo. Y es que es increíble. Las primeras bajas que está efectuando el entry ahora mismo que tiene mi PR. Otro con lo que está haciendo mucho es claramente su compañero Muris. Que está habilitando muy bien al equipo en general. Y todos haciendo una increíble contribución al espectáculo. Ojo con esto, la bala directamente a la cabeza. Responde este equipo con lo poco que tienen. Unas armas de bolsillo que están siendo poderosos ahora mismo. Pero Polo, con su operator va a hacer valer claramente todo este crédito gastado. Atención, que está plantando sin ningún problema Hit. Y ahora empiezan a comprar un poco de tiempo. Un retake que tiene que ser válido, pero que tiene que ser inteligente. Porque no es muy fácil hacerlo con las armas que tienen y en la posición en la que están. Tres contra dos, Boax. Puede ocurrir un milagro, pero está complicado. Un humo de la Astra que claramente corre mucha visual. Y que permite una entrada buena de este jugador. Una bala. Si la falla, es mucho tiempo el perdido. Blitz que hace de la suya. Es el Bacchiardi. No usen. Solo queda Polo. Solo queda Polo. Catorce de vida en las alturas. Y se cae incluso. Se puede romper la rodilla. Atención con esto. Y el ahorro. Increíble. El Fripti. Que logra vivir. Las definitivas. Digo que pueden hacer algo para seguir aguantando. Seguir en batalla. Para no irse a lo que es el lower bracket. En este momento aparece lo que es la Fratch. Crane tiene la primera. La segunda, FRX. Con la primera, Buris. Que conecta junto con Crane. El doblete. Queda tres para tres. La situación igualitaria de agentes en la ronda que empieza rápido. Pero seguro. Acá tenemos a la Astra que mantiene el posicionamiento en el sector de C2. Esperan en el A. Y es mi BR. Que se encuentra en este momento de cara con dos. Que va a ser los dos iniciadores de la escuadra de vivo KD Star. Se empiezan a movilizar poco a poco. Boax. Increíble. Lo que están tratando. El mal timing. Que le permite el avance justo a la escuadra de mi BR. Tratar de plantar esta spike. Uy, qué mal. Justo soltaron. Justo soltaron. Es que no se lo puedo creer. A ver si logran alcanzar a reaccionar. Y sí, menos mal que no estaban tan lejos porque puede empezar la toma. La retoma, mejor dicho. Y una Astra que estaba lejísima. Tiene que acoplarse ahora mismo con el equipo. A ver cómo los espera la escuadra de mi BR que está ahí tratando de hacer agresividades también por parte de ellos. Una spike que va a explotar en cualquier momento. Van a empezar a tomar poco a poco el sector de cielo. Los tres en cielo. Increíble. El ocaso que va a desposicionar y ensordecer a más de uno. Y que le puede dar una entrada o tiempo crucial a la escuadra de mi BR. Ojo con la falla también que fue impresionante. Que le permite también mucho espacio. El Rolling Thunder. Maravilloso. Pero ahí estaba. Frozen junto con Murice. Increíble. Nos vamos a una posible última ronda, Boax. Porque el punto de partida. Viendo poco a poco tratando de avanzar una última ronda. Una posible última ronda de mi BR. A ver si es que llega a ganar esta última. Nos despediríamos el día de hoy entonces y nos veríamos mañana. A la misma hora y en el mismo canal. Pero Paulo, por supuesto, vuelve a comer por la espalda. Lo consigue. Se reposiciona. Va a castigar fuertemente el otro equipo. Mi BR que logra alcanzar a este jugador antes de que se reposicionara. Y ponen las cosas 4 para 4. No tienen controlador y tampoco tienen sentinela. A ver cómo pueden jugar con eso. Todavía pueden hacer maravillas. Un vivo que hay 10 stars box que todavía cuentan con su controlador. Eso puede ser importante. Sí, vamos a ver si pueden conseguir en este caso la victoria. 12 a 5. Ah, igualmente, Muris. FRZ tiene lo que es su definitiva todavía. Hay un par de balas de parte del Chamber. Hay también utilidad. Carcasa de pintura. En este caso, Drone, voy a decir. Buo, de parte de JCC, comienza la ejecución en el sector de A y cuidado que se quedó en el spot, en la defensa. Pero la Spike se encuentra en la zona de C, mi querida, la rotación forzada hacia A. Dios mío, comieron del bait, querida Boax. No te lo puedo creer. Plantan y tienen que irse corriendo porque no pueden dejarlo así mientras que van a comer rápidamente los chicos de mi BR porque tampoco pueden quedar separados. Ojo con Hit, que hace de la suya siempre este jugador dando cátedra. Delibro las jugadas que nos regala con cada agente mostrado el día de hoy. Bliss, que hace de lo suyo también con la Spectre, limpiando y barriendo a lo que era Frozen. Frozen, un 2 contra 2, ambas Rays y un iniciador, un controlador, un Astra que puede todavía hacer un buen retake. Atención con esto porque se la limpia con las Carcasa de pintura, obliga a salir al Lias y simplemente maravilloso. A ver cómo se dan las cosas. Ahí estaba el último y tenemos GG. Y pasan a lo que es la final del Winner Bracket contra Leviathan, mi BR. Mientras que vivo KD, querido Boax, se va a enfrentar a la X en el lower. Bueno, fue espectacular. Ahí está entonces mi BR que ahora viene en este caso a enfrentarse a Leviathan. Tenemos por fin el encuentro entre Latinoamérica y Brasil con nuestros hermanos. Lo que queríamos ver al inicio, pero ya se dieron las cosas así. Y también no olvidemos...